Hoy les voy a hablar un poquito sobre indicadores, puntualmente indicadores efectivos. ¿Por qué? Nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos muy claro por el Decreto 1072, por la Resolución 032, los diferentes indicadores que nos exige la ley, pero muchas veces estos indicadores son más por cumplimiento y finalmente no nos dan una información para una verdadera toma de decisiones. Con la charla del día de hoy les voy a dar unos tips o unas pautas para que se puedan generar unos indicadores efectivos y que permitan en este caso a la gerencia de las organizaciones tomar decisiones que de verdad permitan hacer acciones correctivas o en este caso mejor preventivas y que permitan como tal una mejor gestión del sistema. Entonces pues básicamente ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es un indicador? ¿Cuál es el objetivo principal de los indicadores? Un paso a paso de cómo diseñar los indicadores y finalmente ejemplos de indicadores que podrían agregar valor a la organización. Entonces vamos a iniciar. ¿Puntualmente qué es un indicador? Un indicador es una expresión la cual puede ser cualitativa o cuantitativa que tiene como tal una serie de variables las cuales puedo comparar en el tiempo, comparar una a otra y que finalmente esas características o esas variables que identifiqué me van a permitir evaluar para una toma de decisiones o para mejorar el desempeño de un área o de un proceso como tal. ¿Por qué hacemos los indicadores? Entonces básicamente los objetivos de los indicadores son cuatro principales. Pueden haber muchos más, pero pues les quise contar estos cuatro principalmente. Entonces el primero, generar información útil para mejorar procesos de toma de decisiones. Básicamente qué es lo que buscamos con este objetivo, que el indicador al implementarlo como tal me genere una información ya sea numérica, ya sea cualitativa como lo mencioné al comienzo, pero que finalmente ese resultado o esa medición me permita como tal definir si es bueno, si es malo, pero que de igual manera incida al momento de generar un plan de acción o no generar un correctivo, pero que me indique como tal un informe o como tal me dé los insumos que requiero para tomar decisiones. Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos. Muchas veces implementamos indicadores como seguimientos a planes de acción, ya sea por la accidentalidad o ya sea como resultados de hallazgos de auditoría y demás. Pues la idea es que obviamente esa medición de los indicadores me permita también detectar si efectivamente los planes de acción que estoy generando los estoy cumpliendo dentro de los tiempos, se impactaron de manera positiva o negativa o requieren un replanteamiento. Cuantificar los cambios en una situación problemática. Pues puntualmente cuando hacemos identificación de peligros, al definir los indicadores me permite también identificar si efectivamente hay zonas en las cuales requiere una mayor intervención o si es necesario también validar si hay que hacer cambios en los procesos. Entonces el indicador de una manera fácil me permite detectar esas situaciones en las cuales puedo trabajar de manera mucho más inmediata y de igual manera hacer una intervención mucho más efectiva. Y finalmente hacer seguimiento a los programas para establecer acciones de mejora. Normalmente cuando identificamos los programas de gestión de riesgos, definimos también una serie de indicadores. Puede ser cumplimiento, puede ser efectividad. Los indicadores me permiten hacer ese monitoreo o ese seguimiento si efectivamente el programa de gestión que estoy implementando está apuntando puntualmente a esa gestión y me está reduciendo accidentalidad, estamos verificando que los controles sean efectivos y demás. Entonces básicamente es lo que me permite el indicador. Obviamente si está bien planteado el indicador. ¿Listo? Obviamente no podía apartar dentro de esta charla pues los indicadores que nos habla el decreto 1072. Ustedes saben que el decreto 1072 nos estableció tres tipos de indicadores, los cuales aunque nosotros consideremos que de pronto sean irrelevantes o que de pronto no agreguen valor a la organización, por cumplimiento normativo los debemos implementar. ¿Cuáles son esos indicadores? Entonces tenemos el indicador de estructura que básicamente el indicador de estructura lo que me dice es mire, hay una serie de elementos que nos solicita el decreto 1072 y que debemos cumplir puntualmente. Política, evaluación inicial del sistema, el programa del sistema de gestión, diagnóstico de condiciones de salud, entre otros cita. Y básicamente es decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Eso es a grandes rasgos estructuras. Proceso. Proceso ya tiene que ver puntualmente con la gestión. Es decir, implementación de programas, definición de actividades. Y lo que me dice el indicador es que efectivamente los estoy o no ejecutando. Y finalmente, resultado. Que muy, bueno, casi siempre el indicador de resultado está muy ligado con el indicador de proceso. ¿Y eso por qué? Porque a veces puede suceder. ¿Tengo plan de emergencia? Sí. Sí, el plan de emergencia realiza el simulacro de evacuación. Sí. Se logró el cumplimiento de las actividades definidas dentro del plan. Entonces está como muy alineado. Resultado básicamente es de las actividades que yo tengo implementadas a desarrollar durante la ejecución de mi sistema de gestión. ¿Se lograron? No se lograron. Es básicamente como el enfoque que nos están dando estos tres indicadores. Y de igual manera, sin dejar a un lado lo que nos menciona la resolución 0312, que puntualmente nos habla de accidentalidad. Recuerden que estamos hablando de frecuencia, severidad en accidentes, accidentes mortales. Y de igual manera todo lo que tiene que ver con enfermedad. Prevalencia, incidencia y ausentismo tanto por enfermedad como por enfermedad laboral. Como les comento, aunque no pueden que sean indicadores no relevantes al momento de tomar decisiones, por cumplimiento legal, pues debemos de igual manera mantener estos indicadores. ¿Listo? Bueno, llegamos como tal al punto en donde vamos a hablar cómo podemos diseñar unos indicadores efectivos y que de igual manera impacten en la gestión de la organización. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer o debemos tener claro es qué hace nuestra organización, qué es el principal problema que presenta nuestra organización y cómo puntualmente nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo podemos ayudar. Por ejemplo, si nosotros evidenciamos en que en la organización se están presentando altos niveles de rotación, lo primero que tendríamos que validar es un indicador que nos mida esa rotación. ¿Por qué se está presentando esa rotación? Muy posiblemente es porque se están elevando los niveles de accidentalidad o muy posiblemente es porque se están generando incapacidades por enfermedad común que la empresa no tiene monitoreadas. Entonces, ahí de entrada ya sabríamos que tendríamos que validar un indicador asociado a ausentismo, que posiblemente ya lo tenemos validado con el tema de la norma de la resolución 0312 o tendríamos que mirar qué variables como tal implicarían para una toma efectiva de decisiones. Entonces, después de tener claro como tal ese contexto, definimos las variables. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo del indicador de ausentismo. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían mis variables? Pues, obviamente necesito saber mi población total y adicional a eso, pues, definir qué voy a medir de ausentismo. Entonces, si voy a medir como tal número de incapacidades o si voy a medir el tema de accidentalidad, si lo voy a hacer en comparativos por años, si lo voy a hacer de comparativo mensual. Ahí es donde como tal empiezo a hacer la estructura del indicador. El tercer paso ya es la selección del indicador. Entonces, para seleccionar el indicador, lo que yo tengo que validar es que sea un indicador útil, es decir, que al momento de aplicarlo de verdad todo sea como tal la información efectiva, que me permita tomar decisiones, que me permite identificar de manera fácil la información relevante y que le puedo explicar a la gerencia. Mire, al hacer el análisis del indicador, me está dando tal información, lo que significa que debemos hacer A, B, Z, W, estrategia. Si es funcional, que independientemente si yo no soy la persona encargada del sistema de gestión, cualquier persona pueda hacer monitoreo del indicador y que de igual manera la información para alimentar esos indicadores sea de fácil consulta. Muchas veces nos sucede en las organizaciones que hay procesos que son muy recelosos con la información y al momento de hacer mediciones de indicadores, que normalmente las empresas utilizan cuadros de mandos integrales, entonces al momento de alimentarlos son solo esas personas del proceso y si ya los procesos no se encuentran, entonces esos indicadores se quedan quietos. Entonces, no hay movimiento como tal de la información y pues finalmente al momento de tomar decisiones, uno se queda estancado. Entonces, la idea es como que estos indicadores también permitan que independientemente de ser la persona designada en ese momento, en caso que yo no esté, cualquier otra persona lo pueda alimentar y que no, como tal, no se quede quieto. Porque esta es una información muy útil y muy relevante que si no estamos alimentando de manera constante, pues obviamente no nos va a permitir como tal hacer acciones de mejora, hacer como tal revisión y demás, que es lo que finalmente estamos buscando desde toda la parte estratégica y de planeación, que es lo que en este momento están buscando las organizaciones. Y pues finalmente ya diseñamos el indicador. Recuerden que en el decreto 1072 nos dan unas pautas para elaborar unas fichas de indicadores. Básicamente esto nos puede servir mucho al momento también de diseñar nuestros indicadores. ¿Qué es lo más importante? Tener claro el nombre del indicador, para qué va a servir el indicador, la fórmula que se va a utilizar para alimentar el indicador, lo mismo que la fuente de información. Y pues finalmente como tal, ¿cómo van a ser las metas a las cuales quiero llegar? Porque obviamente si un indicador no cuenta con una meta, pues no tengo como tal un comparativo y no sé si finalmente el resultado del indicador es bueno o es malo. Entonces sí es importante siempre definir una meta dentro de los indicadores. Y pues obviamente dentro de la ficha como tal, toda la parte ya de gestión de resultados, que es lo que finalmente me permite validar si fue efectivo o no. Y pues obviamente toda la parte de análisis en donde ya hago la comparación, como les mencionaba, si es anual, si es mensual y que de igual manera me permita esa toma de decisiones. Porque digamos que lo principal de los indicadores es tomar decisiones para replantear mi estrategia, para validar si efectivamente la gestión que se está realizando es eficaz. O si es necesario como tal, hacer nuevas acciones que permitan esa mejora continua, que es lo que estamos buscando desde el sistema de gestión. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, les voy a dar como unas pautas de indicadores que pueden agregar valor. De hecho, pues obviamente también les voy a dar un regalo con relación a este tema de indicadores. Uno, son unos modelos de unas fichas de indicador teniendo en cuenta el decreto 1072, el proceso, estructura, resultado. Y también un modelo de una ficha de un indicador que puede ser indicador efectivo para sus organizaciones. Entonces, ¿qué indicadores pueden ser efectivos y que me agreguen valor? Entonces, principalmente que sea un indicador que mida positivo. Es decir, en donde yo puedo hacer comparativos de comportamientos positivos o comportamientos seguros resultados de una capacitación. Por ejemplo, resulta que la empresa tuvo una accidentalidad alta asociada a riesgo mecánico. Uno de los planes de acción fue realizar capacitaciones, manejo seguro de herramientas. La idea es que obviamente yo pueda definir un indicador que permita validar el impacto de esa capacitación y si efectivamente esa capacitación logró el cometido, que fue la reducción de accidentalidad. Entonces, eso básicamente es un indicador que me va a generar un impacto y que de igual manera me permite tomar decisiones a la hora de validar esas estrategias. Porque muchas veces nosotros programamos las capacitaciones, definimos actividades y nos quedamos solo en la parte de cumplimiento, de cobertura, pero no sabemos si finalmente ese contenido que recibieron las personas impactó de manera positiva, generó como tal mejora en los comportamientos y lo más importante redujo la accidentalidad. Entonces, un indicador efectivo, puntualmente, revisar todo el tema de medir lo positivo. Que estén enfocados a la mejora continua, como lo mencionaba al comienzo de la charla. Lo más importante es que el indicador me permita identificar si efectivamente actividades que propuse para el año. Por ejemplo, al hacer la medición del indicador, se logró la meta, impactaron, de verdad fueron como tal positivas, o se logró participación de las personas, o si necesariamente fueron actividades que no estaban contempladas o que no estaban enfocadas a la gestión de riesgos y que es necesario como tal replantear. Eso es lo que me permite también una medición efectiva con los indicadores. Que sean predictivos. Cuando hablo de predictivos, quiere decir que en este caso, cuando utilice el indicador, el indicador me pueda anticipar a la materialización de un como tal, de un accidente. Es decir, que con el indicador yo pueda identificar áreas, situaciones, procesos, en donde como tal se puedan estar presentando situaciones o condiciones, que si no tomo medidas de control, se pueda materializar en un accidente. Y que obviamente al validar ese resultado, ese indicador, podamos hacer una intervención inmediata. Ese puede ser también un indicador que agregue valor. Que estén asociados con actividades proactivas que identifican peligros. Entonces, puntualmente, si yo sé que es una empresa que se dedica, por ejemplo, al despostaje de carne. Entonces, obviamente yo sé que todo el tema asociado a riesgo mecánico, que puede ser el tema también ergonómico, me puede generar accidentalidad o situaciones de enfermedad. Entonces, la idea es que mis indicadores estén enfocados a esa prevención o a esa identificación de actividades que minimicen los efectos de esos peligros ante la población trabajadora. ¿Qué otro indicador me puede agregar valor? Que incrementen la solución constructiva de problemas. Entonces, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, la idea es que si yo ya tengo unos resultados como tal, también el indicador pueda detectar situaciones en donde la empresa de pronto esté invirtiendo mucho dinero en la gestión de actividades y que de pronto no esté generando valor o que de pronto esté generando sobrecostos en X actividades y que de igual manera se puedan reducir y demás. Un ejemplo muy claro, los elementos de protección personal. Muchas veces las organizaciones puede que den los recursos para la compra de los elementos y a veces los elementos como tal que se identifican que sean necesarios no son los idóneos para la labor. Entonces, obviamente al validar los indicadores nos podemos dar cuenta que de pronto al hacer reposición de los elementos de protección personal nos estamos dando cuenta que es una reposición muy frecuente. Entonces, puede ser o que está invirtiendo muy poco en los elementos y que la compra de elementos como tal no son elementos idóneos, que son elementos de muy bajo costo y que obviamente está generando una mayor rotación, que a diferencia si yo invierto un poco más en un elemento de protección personal, que en cuanto a vida útil puede durar mucho y pues obviamente puede reducir también en cuanto a costos para la organización. ¿Qué más? Que clarifique qué se requiere hacer para hacerlo mejor. Entonces, como hablábamos, por ejemplo, si estoy identificando que las personas que manipulan maquinaria, listo, recibieron la capacitación, recibieron la charla por parte del proveedor, pero resulta que aunque las personas de igual manera hayan recibido la charla o la capacitación, no están utilizando la herramienta de manera adecuada. Entonces, lo que tenemos ahí tendríamos que validar con el indicador es mirar qué otras estrategias permiten que las personas reciban la información y que de igual manera sea mucho más claro a la hora de ejecutar la labor. Recuerden que no todas las personas aprenden muy fácil con temas de capacitación. A veces hay personas que son más visuales o personas que de pronto solo con escuchar siguen instrucciones. El indicador también me permite detectar eso, validar qué tipo de estrategia de utilizar al momento de divulgar información o como tal compartir información. Y finalmente, pues me ayudan a la gestión de riesgos, que es lo que me interesa. La ayuda de gestión de riesgos es porque es donde la gerencia ha confiado como tal, en mi caso, en este caso como responsable del sistema, que haga como tal una gestión efectiva, que reduzca la accidentalidad, que dé cumplimiento legal, pero que de igual manera, obviamente, reduzca costos en la implementación de esas actividades y lo más importante es que las personas estén bien en su sitio de trabajo. Entonces, al mostrar indicadores, al mostrar gestión, al mostrar efectividad, la gerencia se va a dar cuenta que efectivamente cuenta con el recurso idóneo y que los recursos que ha suministrado para la implementación del sistema se ha hecho una gestión efectiva y como tal ha permitido lograr el objetivo principal, que es una buena gestión del sistema de gestión. Esto es a grandes rasgos lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo y espero que esta información sea de mucha utilidad para todos ustedes. Gracias. Gracias.